si la luna negra se fue de géminis pero se nos quedó el nódulo norte y lo que pasa es que géminis tiene ahora el lindo triángulo de aire que es géminis libra y acuario bien qué significa eso pues que si hay gente que quiere irse a su lado déjelos ir y controlen sus nervios y la atención si las cosas no salen como desea o sea yo les aconsejo géminis que esta semana se queden dentro de la línea de las convenciones tradicionales y no tomen decisiones precipitadas por ahora porque porque están doblando una esquina y deben ir con más cuidado deben saber cómo compartir con el prójimo lo que ustedes saben yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me dejan entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría hacer o por skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauricio puerta punto tv cáncer pues cáncer no tiene ahora ningún factor encima pero la luna de escorpión y neptuno desde piscis también están formando el triángulo de agua de modo que esta semana conviene a la calma para que les haga compañía y así entre todos puedan controlar los nervios relajarse para que los cambios repentinos no lleguen a su vida de hogar sin haber sido invitados o sea toca como desconfiar de las nuevas ideas y de utopías fuera del contexto real porque cáncer es muy utópico sobre todo a nivel emocional pero también sepan cómo introducirse en nuevos conocimientos y tampoco se dejen despistar por proyectos deslumbrantes que les propongan los demás eso sí tengan en la cuenta que si los suyos parecen exagerarse a los demás sus proyectos pues por algo no deben imponerlos porque esta semana sólo cuando sean objetivos podrán ver sin tensiones ni nerviosismo sus propias ideas ahí por ahí fuerzas destructivas que pueden actuar ahora en su vida para demoler lo que ya es necesario y esto puede ser contundente y ya vuelvo un saludo Gracias por ver el video.